Actualmente Alguien dice que se abre y otro dice que se acuesta Uno no se cuenta un mono y por eso se protesta La otra noche una muchacha con un amigo jugaba Y con el Romy en la mano al oído le cantaba Juega, carga, compro, mi dinero se va Romy, necesito una cú, necesito una cú Y si no tienes tú, mi dinero se va Juega, carga, compro, mi dinero se va Romy, necesito una cú, necesito una cú Y si no tienes tú, mi dinero se va Juega, carga, compro, mi dinero se va Romy Juega, carga, compro, mi dinero se va Juega, carga, compro, mi dinero se va Romy 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 Romy